En una trocadura, el puerto en la cintura Allá atrás me van exportando las patrullas Soy el de la plaza, es como mi casa Ya lo saben bien Se mira que ando fuerte, traigo a la gente Quedamos al frente de tierra caliente A los inocentes, no toca a mi gente Firmen el cartel, las cosas grandes yo las vení a hacer Nada fue fácil, me tocó perder Con los templarios siempre estoy al cien Listo pa' mi terreno defender Con R15 y también los Q3 Somos el brazo armado del cartel Y a los contrarios que la piensen bien Pues si meto pa' chocar con pared Viven hombres de negro, con casco y chaleco Y un galiz colgado, son gente del seco Soy un Michoacán y mucho me ha costado llegar al poder Si hay cuentas claras amistad también La traición no se puede defender Tomando un trago recuerdo el ayer De cuando en este camino empecé Y así suena Michoacán Y su conto por celdas Se me miran las cachas grabadas Una espada y en la mano va brillándome Una esclava, una super dorada La que me acompaña por donde me ven Varios enfrentamientos pasé con el tiempo Y en varias ciudades ven mi movimiento No ando a paso lento Y la guerra es talento que me trae de pie Con la bandera de ya sabe quién Lo que ahora tengo es porque me corté Al que me agarro el rollo me chingué Y a los de arriba siempre respeté Hice las cosas como debe ser Y ahora mi power es de otro nivel Monta un caballo pa' quitar estrés Con un buen vino pa' calmar la sed Con un buen vino pa' calmar la sed